...y de ahí topo que vean, ¿no? Presentar este disco para mí significa un montón de cosas. Tiene un montón de emociones internas dentro. Es de público conocimiento todo lo que hemos transitado en su creación. Las ilusiones, ver gente tener que bajarse del barco, otra tener que subir. Un montón de experiencias, crecí un montón en esto. Y ya estoy lista para dejarlo ir y sacarme todas estas emociones que exterioricé y empezar con algo nuevo, pero... Pero bueno, esto lo re disfruté porque toda la vida esperé el momento para que la cumbia vuelva y sentir que lo que hacía estaba bien, que era socialmente aceptado para una mamá, para yo y... Y estoy súper entusiasmada, la verdad, con emociones encontradas. Por el momento lloro, otras me río, otras me enojo, otras me ofendo. Estoy tipo... No lo puedo creer, realmente trabajé toda mi vida para poder sacar un álbum completo y finalmente lo logré, así que me siento realizada como artista y es algo muy grosso. Y si vos sos morí la calle... Viste, como cuando vos tenés un cachorrito en tu casa y vos lo ves siempre del mismo tamaño y viene alguien y te dice, no boluda, está enorme tu perro. A mí me pasa eso con mi música, es como que yo siempre la veo igual. No la veo enorme o me dicen, ay, está re pegada, ay, qué bien. Y yo me siento igual. Yo me voy a comprar pan en chancletas igual y vivo mi vida igual y creo que nada, que es una virtud poder vivirlo igual porque me hace laburar las cosas como el primer tema que saqué y eso me trajo muchas cosas, güey. Mira, para mí es una locura. Hace dos años y medio más o menos el Nova me invitó a la primer caravana de motos y sentí lo mismo que sentí cuando fui a mi primer compa de freestyle. Íbamos andando en moto, primero que el viento de la cara cuando vas andando en moto es como que por ese segundito te olvidás de todo lo demás porque estás viendo el paisaje, sintiendo el frío, acomodándote el casco. Es como, yo soy una persona que nunca deja de pensar y es el único momento o lugar en el que dejo de pensar. Y cuando el Nova me llevó acá, me compartió su reino, lo primero que vi fue nene de cinco años pedaleando a toda velocidad, colgando su bici, queriendo un día andar en moto así. Y digo, fa, esta es gente que re necesita una voz. ¿Cómo puede ser que un pibe que tiene el respaldo económico para hacer Fórmula 1 motocross es alguien respetado mundialmente y gana millones de dólares? Y un pibe que hace stand, que es igual de apasionado, no tiene un espacio público para que le enseñen a usar casco, a cuidarse. Si un pibe tiene un accidente haciendo Willy en la avenida, ¿es culpa del pibe o es culpa de la sociedad que no le da un solo espacio para ejercer su pasión? Porque creo que todas las otras pasiones tienen un espacio. Y esto fue lo que dije, no, yo quiero cantar para esto. Y cuando me pregunten voy a decir, ¿cómo puede ser que un pibe no tenga un espacio? Porque uno dice, la puta madre, me llegó el queso pegado a la caja, este vino haciendo Willy. Y seguramente, pero ¿qué pasaría si este pibe y todos esos pibes, con lo del Nova se hizo la caravana más grande de Argentina? ¿Cuántas más personas tienen que unirse a esa caravana para dejar en obviedad que es una pasión que siguen todos los barrios? ¿Qué es la diferencia de esto y del motocross? Que el estante es de los barrios bajos. Y generalmente nadie mira para ese lado. Entonces, Barbie butaquera significa eso, visibilizar a los personajes secundarios. Así como todos los temas son producidos por DJs. ¿Cómo puede ser que mi DJ me haga los apoyos, me ponga las pistas, me banque cuando estoy en una crisis emocional y cuando salimos de cantar las fotos me la piden a mí? Si él no me pone la base, yo no canto. Yo no canto. Si yo estoy afónica y él no me hace los apoyos, no puedo. Entonces, lo que representa este disco es visibilizar lo invisible.